Match Café Match Café es un lugar donde puedes llegar aquí a comer es un restaurante tenemos computadoras, consolas todo enfocado a lo que son los videojuegos. Con Match queremos que las personas no jueguen de forma igual, que no nos vean como un café internet, sino como un lugar para compartir, no solamente videojuegos en computadoras sino también en consolas o juegos de mesa porque no tienen un lugar en común donde todo el mundo pueda reunirse, comer jugar y disfrutar del momento Hola, mi nombre es Adriana Chan me dedico a mi negocio propio donde yo soy la chef del lugar Mi nombre es Alfonso Chan y soy emprendedor El negocio con Alfonso fue porque en ese entonces ninguno de los dos teníamos trabajo él ya había estudiado ingeniería de sistemas y yo ya había estudiado artes culinarios a él siempre le ha gustado mucho los videojuegos él fue el que tuvo la idea de fusionar comida junto con los ESports Nosotros queremos ver un partido del mundial o el gran tazón vamos a un bar, comemos, vamos cerveza ahí podemos ver los juegos porque no podíamos ir a un lugar así pero de videojuegos así fue como nació el lugar como Match Cafe Los primeros días de Match Cafe fueron difíciles nadie nos conocía no teníamos nada decorado teníamos un presupuesto muy limitado o sea el inicio fue muy duro Me acuerdo que el primer día si acaso llegaron tres personas como hasta los seis, siete meses que fue que empezamos a conocer gente que era Ligatica Leyendas y empezaron a hacer LAN parties o mini torneos de LOL y así poco a poco se fue moviendo la comunidad y nos fuimos dando a conocer Mi papá vino de China mi mamá nació acá también de padres chinos ser tico me encanta yo nací aquí crecí mi cultura todo eso somos 100% ticos entonces me gusta mucho digamos tener como ese ese calorcito que le decimos que tenemos los latinos todos nacimos aquí en Costa Rica entonces tenemos costumbres y la cultura muy adaptada a lo que es el occidente nos gusta siempre tratar de reunirnos aunque sea una vez a la semana ya sea una cena o un almuerzo familiar y ahorita que ya tenemos nuestra primera sobrina pues ella la consentía a la familia y eso nos ha unido todavía más de lo que éramos trabajar con mi hermana ha sido increíble no es porque a mi hermana yo la quiero mucho y nada más fuera de ser familia es como la mejor socia que he tenido yo de Alfonso admiro la perseverancia él siempre está buscando dar lo mejor buscar nuevas oportunidades nunca se queda quieto con con una idea él siempre anda buscando nuevas ideas también él es bastante perfeccionista puede que a veces dure un poquito más pero sabemos que es porque es muy minucioso no lo de mis otras hermanas pero sí 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 Adriana Adriana sí es mi hermana favorita liga llegó a mi vida ya después de como un año de haber abierto match cafe yo al principio no jugaba y ya con el tiempo me convencieron de de jugar liga Mi visión ahorita es platino, me gusta mucho lo que es jugar support, podría decirse que es mi visión en este momento. Antes yo le decía, sí, sí, compre eso, esto le va a ayudar a eso, compre que ella, y ella lo hacía. Ahora más bien ella, cuando ella y yo jugamos, ella es la que me hace shot. Hoy por hoy, ella ahorita es platino, y yo soy oro, sí, ley, ella me superó. Puede decirse que LOL me abrió un poco más a ser más extrovertida, más social y más amigable con la gente. Si yo tuviera que escribir como un libro, una biografía de mi vida, League of Legends, definitivamente tiene como un capítulo. Porque fue a partir de este juego que iniciamos con este proyecto, y a través de este proyecto hemos tenido muchas experiencias y hemos aprendido muchas cosas. La comunidad de aquí en Match se inició cuando jugamos League of Legends, le preguntamos, ¿qué? ¿Blanqueamos? ¿O jugamos juntos? ¿Cuántos somos ustedes? Y mira, nos falta uno, quiere jugar con nosotros. Y así los invitamos, y así poco a poco el cliente pasó de ser de cliente, pasó a ser amigo. Y poco a poco hemos crecido el grupo de amigos, hasta tal punto donde hemos hecho salidas fuera del lugar de Match Café, y hemos integrado más y más personas a ese grupo. Ellos mismos nos han dicho que se dan sentido de familia. Mi hermano y yo soñamos escuchar un Match en Ciudad de México, un Match Café en Nueva York, un Match Café en Tokio. Queremos que donde una persona llegue a un país foráneo, diga, hey, yo quiero comer y quiero jugar videojuegos. Vamos a Match Café. Gracias. 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 Gracias.